En memoria de todas las personas que se fueron de este mundo Sin despedirse, te rinde homenaje la mafia Internacional Mafia de John Kilo Despierto y me doy cuenta que no estás Quisiera que esto sea un sueño Comprendo, Dios te ha llamado Y te fuiste sin darme un año Y te fuiste sin decirme adiós Me quedan los sueños recuerdos Me quedan lo que hemos vivido Mi amor Como te extraño Me quedan aquellos momentos Me quedan aquellas promesas Mi amor Te extraño tan mejor Mi amor Cuanto te amo Exclusivo Exclusivo De Roda Producciones De Roda Producciones Cuenta Cuenta Que no estás Me quedan los sueños 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 Amor Ilumina nuestro camino Desde el cielo Marcial Mamani Marcial Mamani